Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Tu sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Y aunque le guste esa bachata que es una bulla No matiquea, goza por ahí Aunque no hubiese sido vivo la mujer mía porque está con el carro ahí Como que le mató a un joquillaje Oye Toby, mandé que agotara a Cesarita pues Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Tu sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Dime a quien te pregunte que no te quise Dime a quien te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Y cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Dime a quien te pregunte Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a una nube de tu memoria me borre a mí Y que a esta nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez del cielo encuentre gloria Y que a esta nube de tu memoria me borre a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!